Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex y hoy estaremos en el capítulo 64 de el famoso One Piece Venga Ay, no está el chat, que triste Ay, no se ve La llegada a Whiskey's Peak Un pueblo que adoran los piratas Ah, ¿verdad que ahora no se escuchan? Pues es que tú lo bajaste, vende ¿Cómo? ¿Está nevando? Sí Oh, ya es Navidad ¿Por qué el barco tiene la cabeza? La cabeza del carnero ese ¿Se la pegaron? Sí, la pegaron Ah, excelente Qué raro es que Nieve y tú en el barco Eso debe ser muy extraño Oye, se le da bien el arte Siempre hace algo luce Y luego mucho lo hace mejor Sí Uh, qué buena Lo bueno es que se la pasan bien No me sale Ostras, que para de nevar Es verdad Es verdad que hacen ahí Qué cómodos, ¿no? Y Sandy recogiéndome y ve ¿Por qué? 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 Mejor el timón está congelado Ya están en otra parte Se desviaron Si Yo le decía Fuera del barco Siéntate en la nieve O sea que no te puedes distraer nada Porque te vas para otro lado Claro Para afuera Te dije Pero si que hay una manera de poner el timón Para que vaya recto Como encallarlo o algo así Yo es que de navegar cero Esclavista Que random Le da igual Como en el Titanic Oh van a chocar Es super random Es super bipolar Solo está Esta es la suya No No Te imaginas que se queda sin marquito No Va a volver a pasar la historia Rose Jack Ahora sería Nami Sanji Así Pinche Nami Es así que lo tira Mi tabla Hay que comer Hay que comer Está en apuro Es que se ha ido con la comida Y lo hay 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 Qué desastre Esto lo es muy negro Qué desastre Qué tiempo más bipolar Es lo que dije ahorita Super bipolar Y se enteró Estar de vagos No tienes vergüenza Maldito Whiskey ¿Qué sabe Sorito? A ver Cuéntanos Y ¿De qué nos crucerá? Ostras Ostras Era de esperarse Aquí la que lleva los pantalones Es Nami Yo creo que es La capitana Nami Sí A ver La isla Veía muchas bolitas Sí Sí Como Si fuera muy verde También la isla Ah mira Es una de estas Son cactus La ¿Captus? Whiskey Pues me parece muy original Sí La isla Uy Uy no Qué rabia Estos No sé Seguro que no la podrán nadar La brújula La tira La tira La tira Nami En la muñeca Ahí está Mira Pensaba que estaba en el timón No sé si sea buena idea meterse ahí Pues no sé qué clase de isla será Para Yo soy como Luffy Bueno Ya lo pensaremos cuando pase Ajá Le da igual Ay me llora Ay me llora mucho Van a pensar que son unos piratas super malévolos Y todo Sí Y luego baja Luffy ¿Puede que pelee Zoro? La tengo que pelear No sé No sé No sé si peleen Es que no se puede ver nada No sé si peleen No sé si peleen Hola Ah es gente feliz Porque lleva un barco Turismo Dejen su dinero Qué raro ¿no? Es muy muy raro Aquí hay gato enterrado Aquí pasa algo Sí 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 Sospecho O a lo mejor Ah piratas de los piratas Ah les gustan los piratas Sí creo que en los capítulos anteriores Dijeron que había Un poblado donde amaban a los piratas O algo así Mira el niño Vestido piratita Hostia costra El personaje este Te rizas demasiado Oye ¿Cómo debería yo así? Se ve interesante el peinado La neta Entonces debería Mira Mira el pelo Que por atrás Ay Qué pelo más raro Crío de idiotas No sé Aquí pasa algo Sospecho Tengo mucho sospecho Sí 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 Ah bueno No sé qué era eso Parecía como un oso Encima de un pájaro O algo así A ver Huele a trampa ¿Verdad que sí? Lástima que no se vean En el En el video chicos Ya está contando Ya está contando mentiras A ver Yo también bebería Eso sí Eso sí No se niega Porque Hace daño Negar Una cervecita ¿Pero qué le pasa? Está vocalizando Alessandra Siempre que Se entra Lo Lo Dios Mira los bonitos No tiene el cul No Ay no Oiga Puede estar buena La cara de suero Como diciendo ¿Qué es esto? Cerveza de uva Es como el vino Lo dijo él Es más vino Que cerveza Entonces Algo pasa No entiendo Nami escucha dinero Y dice Otra Nami se apunta a todo Bien Ostras A lo mejor Tiene algo La bebida No creo que tenga nada Son muy débiles Ostras Ostras No fin La panzota Es que imagínate Llegas ahí Buffet libre de todo De bebida De comida Pará 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 Baby Mira ese es el pájaro Y el cosito que salen ahí arriba Hay alguien que es el dueño De la ciudad Y es el que está arriba Mira a la monja como miran a mi Que monja Pero está enojada Muchas gracias con los follows Bienvenidos Hola Está borrachísima Yo no veo a nadie El cuerdo eh De ellos De la tripulación de ellos Eso es malo Algo va a pasar ¿Ves? Ostras Luffy ¿Cómo que danzando? Eso es una forma de decirlo Pensaba que se iban a mover Ah Es malo ¿Ves? Hola Juan Al infierno Esta monja me da un poco de mal rollo Todo es una mentira Oh su madre Oiga Usted si va mucho al gym Ay no Quizá por eso Los querían dormir Un vistazo Y Un vistazo Un vistazo Un vistazo Se ven que llegan vivos Pues por eso Son malos con ellos No por otra cosa Te dije que solo iba a pelear Están al techo ya Pero no es nada para Zoro Lo quisieron reclutar Están al techo ya Sí, bueno Es orito Están más flipados No va a matar a Zoro Ni de broma Están flipados ¿Ya no está? ¿Ya no está? Ya no está ¿Movio? No sabéis con quién estáis tratando Zorito madafakars Yo me lo imaginaba Espera, ¿no hay escenas? No, no hay escenas Vale Yo me lo imaginaba desde el principio Que algo iba a pasar Lo mismo no pasó en el anime este de Akame Que cuando alguien llega y te avienta flores así Algo quiere Algo quiere Que yo soy bien desconfiada Yo sabía que lo iba a pasar A ver, está bien que idolatren a los piratas Pero el pueblo entero salió Sí, ¿no? Ay, piratas, piratas Y empezaron a darles comida No sé qué Se sabía que lo que querían era dormirlos Y matarlos De alguna u otra manera Y sacarle las Y seguramente lo que le dieron de beber Sí llevaba alcohol Sí, ahí dijo Sí, desechó un poco de alcohol Ajá, porque si no, no se dormía Claro Pero bueno, ha sido un capítulo Pero más que nada por la recompensa Por la recompensa de Luffy Que son unos milloncetes